Vamos a hablar de los gigantes, Gerard Deroi se hace fuerte, el hombre que ya ganó dos veces en Dakar y hoy se complicó un poquito el Coyote Villagra. Ahí está precisamente las imágenes que corresponde a la categoría camiones, en la que realmente hay cambios increíbles, porque todos los días hay modificaciones sustanciales en las primeras posiciones. ¿Por qué? Porque las distancias entre ellos son muy cortas y cuando uno se retrasa, rápidamente hay alteraciones. Por ejemplo, Gerard Deroi, que no estaba entre los líderes, no solo ganó la etapa, sino que ahora lidera la clasificación general sobre el ruso Nikolaev, con una diferencia de 2 minutos 23, prácticamente nada. Respecto a Villagra, todo indica que se extravió también, que perdió el rumbo, perdió 46 minutos y de este modo ha quedado relegado a la sexta posición en la clasificación general. No obstante, no está tan lejos de la punta, ha quedado a 34 minutos 30 segundos. Así es, recordamos que iniciaba la jornada desde el segundo lugar, Villagra. Uno dice la diferencia, parece mucho, estos vehículos se encajan en la arena, en la duna, o pinchan un neumático, bueno, eso demanda mucho tiempo para reparar. Es decir, que esas distancias se pueden recortar fácilmente, además cuando falta tanto de carrera. 47 camiones fueron los que iniciaron esta etapa número 5. Poco a poco también se van generando abandonos en esta categoría. Para los que les gusta seguir los datos, Sugawara, el japonés de 75 años, sigue en carrera. Este Lugito, Sugawara está más adelante, el hombre mayor va más atrás, tratando de terminar otro Dakar. No se rinde, es increíble dentro de esta divisional. Y Gerard Deroi, lidera la general, Nicolae, amenazando ya los camás. Ahí vemos uno de los camiones, mirá cómo queda en el río. Este es el que lleva las baterías de la acción a Dakar, es la asistencia del camión, del auto eléctrico, ¿no? Y ahí estaban complicadísimos. Claro, las asistencias de las baterías, que naturalmente necesita Ariel Jatón para continuar la carrera, habrá que ver cómo se las arregla.